En México ya no es gato por liebre, sino soya por atún. El Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 57 marcas de atún y los resultados revelaron que hay presentaciones con altos porcentajes de soya y no lo declaran en su etiqueta. El atún siempre se ha recomendado por ser un alimento sano y alto en proteínas y por ello es importante que los consumidores sepamos qué es lo que nos ofrece el mercado y podamos elegir el producto que más nos convenga por calidad y precio. Para ello, el laboratorio de Profeco realizó más de 3,000 pruebas con las cuales pudo verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable. Una de ellas fue revisar la información comercial. Esta debe ser veraz y no confundir al consumidor sobre su composición. También se verificó que su contenido neto y el de la masa drenada correspondieran a las cantidades indicadas en el envase. La masa drenada es la cantidad de sólidos o semisólidos que quedan después de que se escurre el líquido contenido en la lata. Asimismo, se comprobó la presentación del atún ya que no todos son iguales. Hay compactos o sólidos en trozos o juelas y el triturado o desmenuzado. Una prueba indispensable fue determinar los porcentajes de atún y soya, pues aunque los fabricantes mencionan a esta leguminosa entre los ingredientes, no indican el porcentaje adicionado. La soya es regularmente utilizada en la industria alimentaria. Sin embargo, si en una lata más de la mitad del contenido es soya y te la venden como atún, es un engaño al consumidor. Así que veamos lo más relevante de los resultados. En 18 de los 57 productos analizados, dependiendo de la marca, las cantidades de soya van de 1 a 62% del contenido del producto, una vez escurrido. Los que más soya tienen son ahorrerá atún aleta amarilla con proteína de soya en agua y aceite, contenido neto 140 gramos. Sus resultados, 13% de proteína y entre 30 a 62% de soya. Más de la mitad de su contenido es soya, por lo que debería llamarse soya con atún. Con 24 a 36% de soya, tenemos nuevamente ahorrerá atún aleta amarilla, con proteína de soya en agua, contenido neto de 140 gramos. Presentó 16.96% de proteína. Y otro con más soya, de 23 a 38% es chedragui, atún aleta amarilla en aceite, contenido neto 140 gramos. Presentó 17.24% de proteína. Un dato muy importante es que de las 57 marcas analizadas, en 39 de ellas no se encontró rastro de soya en la masa drenada, es decir, la parte sólida del producto. Si buscas atún sin soya, considera las presentaciones compacto o sólido y en trozos. Tampoco presentaron soya seis marcas en presentación de hojuelas. En el estudio de calidad de atunes que publicó la revista del consumidor de marzo, podrás ver cuáles son las marcas sin soya y además comparar los precios aproximados por ración de 100 gramos de cada marca. Considerando las marcas que cumplieron satisfactoriamente las pruebas, podemos destacar por su mayor aporte de proteínas y mejor precio a estos dos productos nacionales. Dolores Premium Lomo Sólido de Atún Aleta Amarilla en Aceite con 26.1% de proteína y precio de 21 pesos con 20 centavos. Valley Foods Lomo de Atún Aleta Amarilla en Aceite en presentación sólido con 24.3% de proteína y precio de 19 pesos con 10 centavos. Dato curioso, los únicos atunes importados que se analizaron son de España y Francia. Su porcentaje de proteína oscila entre 24 y 30 por ciento, pero tienen un precio aproximado de entre 48 y hasta 169 pesos. Como puedes ver, sus precios son mucho más altos que los atunes nacionales sin soya, que oscilan entre 14 y 44 pesos con 50 centavos. Profeco impulsará modificaciones a la norma oficial mexicana 084 con el fin de que los productores nos vendan solo atún y no soya. Los consumidores tenemos derecho a información veraz en las etiquetas de los productos, ya que estos sean de buena calidad. Es por ello que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor pone bajo la lupa a los productos de mayor consumo, como el atún, y nos brindan los resultados de sus análisis. Profeco te informa para que tomes mejores decisiones de consumo. Si quieres conocer más detalles de este y más estudios de calidad, síguenos en redes sociales y consulta la Revista del Consumidor.